Palmira TV presenta Por las páginas de Facebook Palmira TV y Palmira Vende, te esperamos Vamos a conversar un poco con ella sobre estos temas y otros más Hay un reto por ahí que ella está promoviendo y quiero que también nos cuente un poco sobre eso Katherine, bienvenida, gracias por aceptar la invitación Y bueno, cuéntanos un poco Katherine, ¿qué es Finanza de Forma? Y luego empezamos a conversar de lo otro Francisco, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación nuevamente Y por fomentar estos espacios tan importantes para nosotros los emprendedores Así es, Katherine, nosotros hemos visto, bueno yo estoy participando contigo en un grupo Que se llama Reto de 21 días ¿Por qué 21 días y de qué trata ese reto? Bueno, el reto de los 21 días es un reto que hemos iniciado Y se trata básicamente, bueno normalmente nosotros nos hablan de los hábitos Y que en 21 días nosotros adquirimos un hábito O sea, muchas veces eso es fácil, del dicho al hecho Hay mucho trecho como se dice, pero bueno nosotros estamos haciendo el ejercicio Y este reto de los 21 días básicamente es para que nosotros Tengamos el hábito, por lo menos la iniciativa de poner nuestras finanzas en forma Que es un tema bastante complicado Y con el cual me he encontrado con varios emprendedores Que tienen el deseo de poner sus finanzas en forma Pero les cuesta bastante trabajo O nos cuesta porque pues yo digo que yo también pasé por esa experiencia Y por eso digamos que tengo la oportunidad de hablarlo porque lo he vivido Así es, bueno yo también soy una víctima de los malos hábitos Y obviamente necesitamos la mayoría, necesitamos de esos buenos consejos Y bueno 21 días es lo que dura un huevo en, ¿cómo se dice? En nacer, ¿no? Eso es lo que dicen Y que bueno es más o menos el tiempo que debería uno tomar En tomar esos buenos hábitos, ¿no? Pero para tomar los buenos hábitos hay que dejarlos malos Y tú tienes este reto que apenas inició ¿Todo da la chance que la gente lo haga? Mira, es que iniciamos el reto con un grupo de emprendedores A través de WhatsApp donde estamos compartiendo los videos ¿Sí? Pero también lo iniciamos en las redes sociales con información Este reto tiene tres pilares fundamentales Que los hemos definido O sea cuando uno habla de un pilar o de un tripo es como la base, ¿no? Entonces eso es lo que tenemos que definir en esta oportunidad Y es determinar cuál es esa base Eso que necesitamos nosotros para concientizarnos De que tenemos que cambiar y que tenemos que fomentar esos buenos hábitos Entonces ese trípode o esa base en este momento Son los tres pilares que vamos a manejar en el reto Que son la mentalidad, el conocimiento financiero Y el tercer punto que es vital Que si tenemos los dos anteriores, podemos tener el tercero Es el tema del sueldo Ok O sea que el emprendimiento me pueda pagar un sueldo Entonces esos son los temas que vamos a ir tratando Y claro que sí, pueden unirse al reto Y seguirnos pues a través de las redes sociales Ese es un tema, ese que mencionaste último Me llama mucho la atención Porque es muy común no tomarse en cuenta uno mismo, ¿no? Como emprendedor Que debes tener o asignarte un sueldo Para que eso se vea obviamente reflejado En los costos del producto que estás vendiendo Del servicio que estás dando, ¿no? Entonces es muy común no pagarse uno a uno mismo Y cuando sacas eso de la ecuación Pues obviamente vas afectando toda la cadena Que significa que al final pues esto sea productivo para ti Y que tengas en el tiempo, digamos El dinero de cash, ¿no? ¿Cómo se llama? De flujo de caja Eso, ¿cómo lo has visto tú eso? Eso de no ponerse el sueldo Muy común, ¿verdad? Pues es muy común Pero aquí hay un problema más grave, Francisco El problema es que nosotros como emprendedores Sí nos pagamos Lo que pasa es que no sabemos cuánto nos pagamos Ni en qué tiempo lo pagamos Entonces lo más habitual Lo que más ocurre es que Cogemos y sacamos el dinero del emprendimiento Puede ser diario, bueno Necesito una cosa aquí, necesito otra cosa acá Y a veces puede ocurrir Que me resulto pagando más De lo que mi emprendimiento me podría pagar Estás como que quitándole recursos al... Estoy desangrando el emprendimiento Claro Sí, entonces por eso es que es importante O sea, tener claridad en los números En cuanto a mis ingresos Y en cuanto a lo que son mis gastos O sea, los gastos prioritarios O sea, los fijos Lo que sí necesito para sostenerlo Pero pues normalmente cogemos El emprendimiento como de cada menor Y precisamente por eso A veces es que el emprendimiento No permite crecer Pero es porque sí nos pagamos Si no que no nos pagamos Porque eso no es un pago consciente Es un pago inconsciente Que sobrepasa Muchas veces Sobrepasa lo que son esos gastos fijos Y obviamente obligaciones Porque si no pagas lo que es agua, luz No sé Las cosas que siempre tienes que pagar Pues entonces ya no va El emprendimiento se va a troncar allí Porque vas a tener que buscar de otro lado Exactamente Eso es así Bueno, en finanzas en forma ¿Hace cuánto está funcionando? Y esta es la primera vez que se hace el reto En finanzas en forma Bueno, yo te contaba anteriormente Que yo me había constituido En el 2020 Ya voy a completar dos años Pero pues realmente Desde mi profesión como contadora Pues llevo ya más de Ya más de 20 años de experiencia O sea, trabajando en la parte contable Entonces digamos que Finanzas en forma como tal Era un sueño que yo trae Tengo hacía como 6 años Pero que la pandemia Me motivó A luchar por ese sueño A trabajar por él Y entonces en eso estoy Cada día Tratando de hacer cosas nuevas Y el reto es el primer Reto que estamos haciendo ¿Cómo surge la idea del reto? Porque a ver Yo diría que Para un contador Pues ya tiene claro Todo lo que le puede enseñar a alguien Y ya está Y siento que tú Te pasas los límites Que uno imaginariamente Piensa en un contador Que es ponerte las cuentas al día Es colaborarte Pero vas mucho más allá Y no solamente eso Sino que por ahí Hay una aplicación De la cual vamos a hablar Que eso también Va más allá De lo que uno normalmente Vería una persona O sea, tú eres una emprendedora Con esa visión Ganas de hacer más Y cuéntame un poco De dónde sale la idea Mira, a mí me encanta Servir Yo creo que cuando uno da Recibe Dios le da las bendiciones Y esas van llegando Tú eres muy claro Cuando lo dices Porque yo como contadora Pues he tenido mi trabajo Sí, he tenido mis ingresos Pues siempre he buscado La forma de colaborar Y de poder contarle A las personas O sea, lo que a mí me gusta Y también desde mi experiencia Como yo te digo Porque yo también Siempre la vena De mi emprendimiento La he tenido A pesar de mi profesión Y de varias veces He fracasado también Y me he quebrado Y lo que les contaba Por eso puedo hablar De esas experiencias malas Y decirles Miren, no hagan esto Pero lo que me motivó A mí fue poder O sea, ayudar Y compartirles Ese conocimiento De una manera muy fácil A los emprendedores Que tienen tantos inconvenientes Con el manejo De sus finanzas O sea, que quieren sacar Su emprendimiento adelante Y decimos Nos apasiona Nos gusta y todo Pero encontramos Ese problema O esa piedra en el zapato En las finanzas Y eso lo he venido viviendo Porque yo atiendo A emprendedores En mi oficina Y me siento con ellos Y ese es como El común denominador De todos Ya, lo que estamos Lo que estamos hablando Entonces por eso Me decidí a sacar el reto Porque digamos Que esos son como Los tres temas Que siempre Son comunes a todos Ya, el tema De la mentalidad O sea, no me gustan Los números Me parecen súper charros Yo no necesito eso Pero cómo saco Mi emprendimiento adelante Y no le pongo cuidado a eso El tema del conocimiento No es que eso es muy difícil Es que necesito ser un contador Para eso Cuando realmente no Necesitamos disciplina Y querer hacerlo Y el tema del sueldo O sea, que es que Que es que es un tema Que todos Que no El emprendimiento No me paga Y no me paga Pero ahorita que sí me paga Y me paga más de la cuenta Entonces hay que ser organizado En ese sentido Y se puede Claro, claro Hasta ahora ¿Cuántas personas Has sumado por lo menos A tu grupo de WhatsApp? Vi que hay bastantes Sí, en este momento Tenemos en el grupo de WhatsApp Creo que 44 personas Wow Ajá Sino que pues realmente La invitación también la hicimos Pues a un grupo Sí, pequeño O sea, no lo hicimos Como para poder tener Como esa personalización Porque pues la idea Es también darles ese acompañamiento En las necesidades que tengan O dudas Ese es como un grupo De testeo Diría yo Es claramente Sí es un grupo De testeo Claro Sí Es lo normal ¿No? En cualquier prueba Hay que hacer Pequeñas pruebas Pequeñas muestras Para luego tomar Correciones Seguramente vas a hacer Cambio en una segunda edición Pero bueno Todavía estamos en la primera Vamos por el día 2 Yo tengo una curiosidad ¿Los videos ya están hechos Los 21 días O todavía lo estás haciendo? Los videos de los 21 días Ya están hechos Ah, eso está listo Sí, ya está listo Sí, ya está listo Cuando tú los compartes Los compartes De lunes a viernes O sábado y domingo también No, la idea es que Lo vamos a hacer corrido Los 21 días O sábado y domingo Hay que estar pendiente Hay que estar pendiente Sí Oh, genial Bueno, yo vi el primero Donde nos invitas A que hagamos una reflexión Y a que escribamos Creo que es escrito Que tú lo pides Ajá Un poco esos Yo le diría Será Ideas O una mentalidad De esas cosas Que te frenan ¿No? Es así Lo podemos llamar De esa manera Sí, esos pensamientos Negativos Eso Que tenemos frente a Frente al dinero Lo que hablamos ahora Y la invitación Sí es a escribir Porque es que Hoy en día La tecnología También nos Como que Todo lo queremos llevar En el celular En el aire O en el aire O en el correo Y a veces Es muy importante Escribir A mí me gusta mucho Escribir Es cierto Porque uno Tiene la bitácora Y queda Entonces vuelve y recuerda Y queda más Te acuerdas Cuando lo estaba escribiendo Y queda más Y cuando Voy a mirar Cómo ha avanzado Me devuelvo A la fecha A ver cómo está Entonces puede uno Hacer esa retroalimentación De una manera Más fácil Ahí tenemos el primer video Lo voy a compartir Con la gente Mientras tanto Bueno, esperemos A que la gente Esté atenta De esta Digamos el primer punto O el primer día De los 21 días En total Es que Katherine nos invita A hacer este reto Vamos a verlo Hola Bienvenidos al reto 21 días Para tener tus finanzas En forma Estamos muy complacidos De tenerte El día de hoy Y para eso Es importante Saber que los temas Que vamos a tratar Son los tres pilares básicos Para lograr tus finanzas En forma Los tres pilares básicos Los podemos asociar A un trípode Un trípode Es aquello Que nos da firmeza Que nos da estabilidad Que sirve de base En este caso La base Para tener nuestras finanzas En forma Y esa base Está conformada Por los tres pilares Que vamos a venir Trabajando En estos 21 días Y esos son Tu mentalidad Tu conocimiento financiero Y tu sueldo Este reto Es para ti Si crees En tu negocio Si verdaderamente Crees que tu negocio Es el trípode O es la base Que te va a permitir Alcanzar tus objetivos Este reto También es para ti Si necesitas Organizar tus finanzas También es para ti Si mezclas Tus finanzas personales Con las finanzas De tu emprendimiento Y también Es para ti Si crees Todavía Que tu negocio No es rentable Este reto No es para ti Si crees Que aquí Te vamos a dejar La receta mágica Para todos tus problemas Financieros O si esperas Que alguien Te ayude A resolverlos O si todavía Sigues en la postura De que tu no sabes Nada de números Y que no necesitas Nada de ellos Entonces Si estas dispuesto Si es un si Yo te invito A que recordamos Estos 21 días De reto Para tener tus finanzas En forma Bueno Caterina Este era el primer día Dame un resumen De lo que había allí Que le estas diciendo A la gente Que le pides Para que se enganchen A este reto Bueno En el primer día Nosotros empezamos A tratar El tema De la mentalidad ¿Ya? El tema De la mentalidad Y básicamente Es lo que hablamos Ahora O sea Ese tema De la negación Que nosotros Tenemos Por los números O sea Nosotros Queremos Sacar un emprendimiento Adelante ¿Sí? Nos esforzamos En capacitarnos Digamos En la parte comercial O en la parte Del desarrollo Del producto Del servicio Que se hace Pero dejamos Rezagados Los números ¿Ya? Y lo que no es Y lo que no es medible Dice por ahí Un Lo que no es medible No es mejorable Entonces si yo no mido Si yo no tengo Mis números Si yo no tengo Si yo no tengo Ese amor por ellos De que no es O sea ¿Cómo voy a mejorar? O ¿Cómo voy a saber A dónde quiero llegar? Entonces En este video Lo que estamos hablando Fue de la mentalidad O sea Básicamente De la mentalidad Negativa Hacia los números O sea No hablamos O sea Del tema De las asociaciones Del dinero Pues que eso es otro tema Sino básicamente En los números Y un Y un Y un pensamiento Muy Común A casi todos Los emprendedores Es No tengo tiempo Para Revisar mi número O para hallar el registro De eso No tengo tiempo O sea Si no le saco Un tiempo Por su negocio Entonces Yo me sonrío Mucho Mientras tú estás hablando Porque es que me reflejo Muchas cosas ¿No? Y Y Eso de que No me gustan los números Claro Es un pensamiento Que yo he tenido Lucho contra eso Uno no debería luchar Sino fluir Pero es algo Que a mí me pasa Por eso me sonrío Mucho cuando tú estás Diciendo todas esas cositas ¿Qué significa? Porque sí Es verdad ¿No? Y muchos somos conscientes De que los números Son todos Y que Con ese todo Uno toma las decisiones Para tomar las correcciones Bueno En mi caso Ahora estoy Como retomando Un emprendimiento Que tenía hace unos años Atrás Y empecé Justamente con el año Con el 2022 Y Estaba muy sorprendido Porque En otras épocas Yo luchaba mucho Por vender Y ahora Este producto que he creado Va Muy fácilmente O sea Estoy vendiendo Uno semanal Uno creería que es poco Y de verdad es poco Pero por el costo Está bien Para mí ¿No? Y es increíble Ahora le decía A mi esposa Guau Bueno Apenas Semana y media Que abrí un Instagram Y ya Se empieza a meter Las personas solas Sin yo luchar Para que se meta la gente Entonces A veces hay Hay cosas A donde uno Llega Y no sé Con qué tenga que ver esto Si es algo espiritual O qué es Pero Empiezan a fluir las cosas ¿No? Entonces Ahora estoy más animado De llevar los números Que antes Ahora estoy más animado De tener esas cuentas Claras Y por eso No lo de Meterme en el grupo Que tienes en En Whatsapp Muchas gracias Y de todas formas Felicitaciones Pero mira que Tú dijiste algo muy claro A veces No estamos preparados Para ese ingreso Que nos va a llegar Podemos tener un producto Excelente Y enhorabuena Que tengas esa oportunidad Y que estés vendiendo Pero tienes que estar preparado Para saber Qué vas a hacer Porque si no Te puede ocurrir Como a la mayoría Entonces tengo este dinero De pronto te lo puedes gastar Claro Y si no vas a llegar El registro De lo que vas a gastar Te vas a decir Uy que se me hizo Se me fue el dinero Como entre las manos Así es Entonces es importante Tener un plan Una planeación Para saber En qué vas a invertir Esas utilidades De ese negocio De ese emprendimiento Porque puedes tomar decisiones Y tener la claridad De los números Nos permite tomar Buenas decisiones Ya De administración O sea En cuanto Cómo vas a operar Y de financiación O de inversión O sea En qué vas a invertir Sí Bueno Empíricamente Las decisiones Que he tomado Ha sido Cada vez que vendo Un equipo Compro material Para hacer tres más Entonces cuando ya Ya me aseguro De eso Es tener inventario Exacto Está muy bien Y estoy Incluso He parado un poco La publicidad Para no quedarme Rezagado Porque a veces Se me juntan Dos pedidos Y entonces Con los tiempos Estoy al cuello Entonces Increíble No Paradójicamente Todo el mundo Quería hacer mucha publicidad Pero bueno Si no hay inventario No puedo ofrecerlo Porque voy a demorar Las entregas Y la gente No les gusta eso Sí hay que estar preparado Exacto Hay que estar preparado Pero te felicito Por tener la iniciativa De empezar a organizar Tus finanzas Bien Katherine Vamos a echarle un vistazo A tus redes sociales Que están acá Dale Vamos a mirarlas Un poco Y vamos a comentar Bueno Lo que has estado Posteando allí Vamos a Preparar Para que salga Primero El Facebook Ahí lo tenemos Ya lo vamos a ver El Facebook Ahí está Bien Vamos a mirar Lo último Que has posteado De hecho Bueno Aquí hay Un texto Vamos a leerlo Dice En finanzas En forma Call O sea Numeral ¿No? Esa es tu ¿Cómo se llama? Etiqueta Hashtag Tenemos increíbles Sorpresas Para ti Sí Para ti Emprendedor Que constantemente Busca soluciones Para tener saludables Tus finanzas ¿No te ha pasado Que estás feliz Haciendo tus ingresos Tus gastos Tu patrimonio Y tus informes Y de la nada Plop Errores O frustración Con nuestra aplicación Ya no tendrás Ese problema Nunca más ¿Cómo así que Nuestra aplicación? Cuéntame un poco Porque esto La vez pasada Que viniste Ni me lo mencionaste Creo yo Estaba ahí Como que Trabajándolo Calladita Pues mira Que precisamente Por todas Esas inquietudes Y toda esa Respuesta Y como dolores Que hemos recopilado De los emprendedores Hemos venido Trabajando Todo el 2021 En la elaboración De un aplicativo Web O sea Políticamente Un equipo De profesionales Porque pues yo En la formación Y eso Nada que ver Pero estuve ahí Al tanto De diseñarlo Y la idea Es que Este aplicativo Web Que se maneja A través De un link O sea Se puede usar En el celular O en un computador O sea No es un aplicativo Que se descargue De la Play Sino con un link Ustedes como emprendedores Puedan tener Toda la información A la mano Y en O sea Al instante De su emprendimiento O sea En este aplicativo No es un software Contable Porque pues Él está diseñado Básicamente Para emprendedores Que no sean Responsables de IVA O sea Que no Que no tengan Que llevar contabilidad Para que me entiendan Un poco más Sino que necesiten Llevar su registro Y dejen de llevarlo En la mente O dejen de llevarlo En una agenda O dejen de llevarlo En un Excel Porque a veces El Excel es muy bueno Pero a la hora De ir a buscar Los cuadros Y todo eso La gente Se abruma Con tanto cuadro Entonces no es necesario Tener mil planillas Como yo les digo A los emprendedores Cuando los asesoros No es necesario Que tengas mil planillas Y en una llevo El ingreso En otro el gasto No Aquí Hicimos este aplicativo Este aplicativo Para que tengas Toda la información Entonces allí Pueden ingresar Su información inicial O sea De qué es lo que tienen De activos Pasivos Patrimonio O sea De una manera muy fácil Muy intuitiva O sea No necesitan Como han dicho Él les va diciendo Qué hacer Registrar sus ingresos O sea Los pueden ingresar Uno a uno O poner el global Del ingreso del día Ya sea en efectivo Que te concedan En el banco Si es a crédito Lo mismo con los gastos Lo mismo con las compras O sea Puedan poder tener informes El aplicativo Le saca un balance Yo le nomine Mi balance O sea No le pusimos Estado de situación financiera Como gente En la contabilidad Sino algo como Muy natural Como muy cercano Como para que digan Esto es tan chévere Como para que Ya mi resultado Pues van a tener gráficas Informes de cuentas Por cobrar Del inventario O sea Es un aplicativo Muy completo Que fue diseñado Pues especialmente Para los emprendedores Para que tengan Su información allí Y puedan tomar decisiones Y la idea es que también Más adelante Podamos incorporarle También contenido de valor O sea Talleres Cursos Y pues todo lo que De finanzas en forma Podamos generar Pues para Para el emprendimiento Me causa Claro Me causa Un poco De Digamos No sé No sé si llamarlo Risa Pero es risa Porque Lo has hecho De una manera Muy inteligente Es decir Estás evitando Esos términos Técnicos Que a muchos Les asusta Yo soy uno Y eso Pues obviamente Acerca a la persona A que lo quiera Utilizar ¿Cómo la gente Aprovecha esto? ¿Tiene un costo? ¿Cómo es un poco El proceso De utilizar De utilizar Tu software? Bueno En este momento Ustedes pueden acceder Al aplicativo A través Del link www.finanzasenformacall.com Y allí Inmediatamente Los lleva Al link Para que se registren En este momentico Está abierto En este momentico Lo pueden usar Con todas sus funcionalidades Pues porque Lo estamos Digamos Estamos haciendo Como un pre lanzamiento ¿Sí? Entonces lo pueden Utilizar en este momento Y pues compartirnos Todas las experiencias Que tengan Con él Las dudas De pronto Los comentarios Las sugerencias Estamos abiertos A cualquier tipo De sugerencia Que nos puedan dar Acerca del aplicativo Obviamente Pues para mejorarlo Bueno ahí lo estamos Viendo en pantalla Finanzasenformacall.com Dice El poder de las finanzas Si eres emprendedor O profesional independiente Y tu principal meta Es ser productivo Eficiente Y sostenible Nuestro aplicativo Web Es la herramienta Que necesitas Para lograrlo Ahí dice Pruébalo ahora O sea que si hago clic ¿Qué va a pasar? Si haces clic Inmediatamente Te lleva a una pantalla Donde te debes De registrar Y empezar a usar El aplicativo Es un aplicativo Que está registrado Que pues ustedes Pueden leer los términos De referencia En toda la seguridad Les garantizamos Pues que no Que no es una información Que va a ser pública Ni se va a compartir A la vía tampoco Para que no me lo vayan a asustar Genial Esa parte está bien Sí, sí, sí No, me parece Súper buenísimo Ahí lo que faltaría Bueno, obviamente Llenar los datos Y es lógico Porque tu información Está allí Y solamente tú Con tu contraseña Y lo que tú Definas allí Pues va a tener acceso Y ustedes pues aceptan El tratamiento de datos Que es tan importante Claro, claro Hay que chulear por allí Algo donde Exacto Bueno, eso me parece genial Bueno, tú estás volando Yo te digo claramente Que vas Vas por encima De mucha gente Porque de verdad Que no Para mí es un orgullo Tenerte Por lo que haces Por lo que significa Tu trabajo Además tú haces mucho ¿Cómo le llamaríamos? Ese trabajo Que es gratuito Que estás A los emprendedores Los estás llenando De contenido de valor En tus redes Incluso creo que la gente Te hace consultas ¿Verdad? Va a tu oficina Y tú Pues obviamente Lo atiendes Eso Esa vena De querer ayudar De donde sale Porque no todo el mundo Lo hace Los contadores Venga Bueno, sí Sí te ayuda Pero obviamente Con altos costos Pero tú no Tú lo estás dando Incluso en las redes Gratis Muchos tips Mucha información de valor Sí, no La verdad es que Yo pienso Y vuelvo y lo repito O sea, cuando uno da Recibe Y cuando uno da Con el corazón Pues no solamente recibe Digamos bendiciones económicas Sino que recibe Bendiciones personales En cuanto a la gente Que lo empieza uno Como a acoger Y a conseguir uno Amigos Porque me ha pasado Que he conseguido También amigos Y ya se vuelve Como una cosa pues Personal Entonces eso Lo llena uno mucho Yo pienso Que el tema Del servicio Viene Viene después De la iglesia O sea De lo que De lo que uno aprende De lo que uno le enseña Desde la casa Que antes Como uno recibe Y eso es lo que Nosotros hacemos Desde la iglesia Me vuelvo a sonreír Del reto Del reto de 21 días De finanzas en forma Vamos a ver Hola Hoy en nuestro tercer día De nuestros 21 días Para tener nuestras finanzas En forma Vamos a hablar De nuestros objetivos Normalmente cuando Tenemos un emprendimiento O cualquier actividad Que emprendemos Nos trazamos Nos trazamos una meta O tenemos un objetivo O un propósito Es muy importante Clarificar Estos objetivos Y saber Cómo vamos A lograrlos Entonces por eso En esta oportunidad La invitación es A que Tomemos un papel Y anotemos Nuestros objetivos A corto Mediano Y largo plazo Un objetivo A corto plazo Es aquel Que vamos a poder Alcanzar Con nuestro emprendimiento O con nuestros ingresos Y que nos va a permitir A su vez Poder alcanzar El objetivo A mediano plazo Y a su vez Obtener el objetivo A largo plazo Un ejemplo De un objetivo A corto plazo Podría ser Comprar un utensilio Para mi emprendimiento Un ejemplo Si hago tortas Comprar una batidora Ese objetivo A corto plazo Me va a permitir Quizá Tener más ingresos Y poder llegar A más clientes Porque voy a ser Más eficiente En la producción De este producto Cuando yo tengo Más clientes Y tengo más ingresos Pues voy a poder tener Mejor rentabilidad De mi negocio Y voy a tener Más flujo de efectivo Que va a ser Que yo pueda obtener Mi segundo objetivo A mediano plazo Que en este caso Podría ser Quizá comprar Una mesa Más grande Para preparar Mis postres Mis tortas Y así mismo Poder también Comprar más materiales Para poder tener Más producto Y poder llegar A más clientes Al yo tener eso Voy a poder Así mismo Alcanzar Un objetivo A largo plazo Que podría ser Tener un espacio físico Donde yo pueda Vender mis productos Lo importante es Tenerlos claros Y clarificarlos Y trabajar para eso Pero para poder Trabajar por esos objetivos No Si a veces Nos quedamos solamente En la planeación O en lo que queremos hacer Y no vamos a la acción Por eso es que Es tan importante Tener el foco De los objetivos Porque alcanzar Los objetivos Solamente se puede hacer Cuando administramos Eficientemente Nuestro dinero Y administrar Eficientemente Nuestro dinero Es tener nuestras finanzas Sin forma Y eso se logra Cuando podemos Obtener más ingresos Y menos gastos Entonces La tarea del día De hoy Es Escribir En un cuaderno Ojalá estemos ya En un cuaderno Mi objetivo A corto plazo Mi objetivo A mediano plazo Y mi objetivo A largo plazo Y qué es lo que estoy Dispuesto a hacer Y a cambiar De mi mentalidad Para lograr Esos objetivos Chao Nos vemos en la próxima Reto número 2 Objetivos Dame un resumen otra vez Porfa Pues Claramente Cuando nosotros Tenemos un emprendimiento Lo hacemos Porque Primero De pronto Tenemos esa vena De ser Nuestros propios jefes Y por otra Que salimos trabajando Mando mal de la cuenta Y también Porque de pronto No queremos seguir Siendo empleados Y porque pensamos Que a través De nuestro emprendimiento Podemos alcanzar Esos objetivos O propósitos Familiares Y que Lógicamente Están asociados Al tema económico Porque sin dinero No podemos hacer nada Entonces En este video Estábamos hablando De que es muy importante Clarificar los objetivos O sea A corto A mediano Y a largo plazo Y ir trabajando Por esos objetivos ¿Ya? Entonces Es muy posible Que el objetivo A corto plazo Me pueda ayudar A mí A conseguir El de mediano Y el de largo plazo Pero es importante Y la tarea Ahí era Escribirlos Y no solamente Dejarlos allí Sino planear Y ejecutar O sea ¿Qué voy a hacer Para poderlos alcanzar? Y en esa ejecución Está El tomar la decisión De Traer los números Hacia mi emprendimiento Y ponerles atención Para poder lograr Los objetivos Que me estoy planteando Porque lo contrario No es posible Conseguirlo De una manera ordenada A mí me pasó algo Te voy a contar esto Y yo no sé Si esto Serán objetivos De corto plazo O de muy corto plazo Pero una vez Me levanté Y cogí una hoja Y escribí Todo lo que necesitaba Hacer ese día Y entonces Arranco mi trabajo Y empiezo A chulear el primero Ya salí de este Y empiezo A chulear el segundo Y fue increíble Cómo conseguí Los objetivos De ese día En particular Cosa que En otras ocasiones No me pasaba Porque iba Con los objetivos Así como en el aire Si necesito hacer Estas cosas Pero entonces Me entretenía En eso Pero cuando lo tienes Allí escrito Y si lo haces a diario Yo siento Que no avanza más Ese día sentí Que avanzaba más Y entendí muchas cosas A partir de eso Excelente Y siente uno La satisfacción Yo hago lo mismo O sea Yo escribo Todo lo que tengo Por hacer Y entonces voy Rayando con el resaltador Y entonces uno Al final del día Dice Ay bueno Hice estas actividades De pronto queda alguna Para el otro día Pero eso es un buen inicio ¿Ya? Y es muy importante Porque no va uno Por ahí como diciendo Ay hoy tengo que hacer Tal cosa Y lo tengo aquí En la mente No, escríbalo Escríbelo Y al final del día Como tú dices Uno siente la satisfacción De que el día Fue muy productivo Y que uno fue eficiente Que es uno de los objetivos También del reto O sea Ser productivo Eficiente Y sostenible Que es lo que queremos Todos como emprendedores Bueno De post Ah ok O sea la gente En ese momento No podría hacerlo Pero en qué momento Más o menos Cuando se termine Por el grupo Si cuando se termine Por el grupo Muy posiblemente Tenemos planeado Ya ir subiendo los videos Porque estos videos Que estamos manejando En el grupo Digamos que en el momento Son solo para el grupo Ah genial Oh privilegiado Exacto Pero en las redes Si empezamos el reto Pero es información O sea Vamos a asumir Es como post Ok Entonces si vamos a tener Los 21 días Sobre los tres pilares O sea Como digamos Como siete días Es para acá Pilar Ok Esa es como la estrategia Genial Creo que bueno Que me hayas incluido Que me hayas invitado No gracias a ti Por acceder A participar No de una Mira pues Yo creo que Ha sido Una entrevista Muy amena Yo he estado aquí Muy entretenido Escuchándote Y conversando Y contándote De mis cosas Katerin Que le puedes decir A los palmiranos Respecto a sus finanzas Como te encuentran En las redes Bueno ahí tengo Tu teléfono Ahí abajo De donde está Tu nombre Cómo se contacta Contigo Y ese mensaje Final para que Esos emprendedores Pongan sus finanzas En forma Bueno el mensaje Para todos los Emprendedores De Palmira Es que aprovechemos Todo el auge Que está teniendo El tema del emprendimiento Y no solamente Para aprovechar Todo el auge En cuanto a conocimiento Que podamos recibir En cuanto a financiación Sino lo más importante Es que lo podamos A aplicar ¿Sí? Porque lo más importante Es que nuestro emprendimiento Perdure Y para que perdure Para que sea Eficiente Sostenible Y productivo Lo más importante Es ponerle Atención A los números Porque no tener Las finanzas En forma De nuestro emprendimiento Es una de las principales Causas que hace Que los emprendimientos No lleguen A su tercer año Entonces no queremos Que llegara A los dos años Solamente Sino que podemos Queremos seguir Perdurando Generando empleo Generando economía Para aquí Para nuestra región Entonces para eso Estamos nosotros En finanzas en forma Para acompañarlos Para ayudarlos Para aprender de ustedes Porque cada día aprendemos Y nos pueden encontrar En las redes sociales Como finanzas en forma En instagram En facebook Nos pueden encontrar En nuestra página www Finanzas en forma Col Punto con Pueden anseñar A nuestra aplicación Pueden buscarme Por teléfono Ahí está el número Mejor dicho Estoy dispuesta Para ustedes En lo que les pueda Colaborar Con muchísimo gusto Pero lo más importante Es que tengan La iniciativa Y el ánimo Y las ganas De sacar Su emprendimiento Adelante Así es Me ha parecido Genial Esta entrevista Hemos Nutrido un poco A la gente A los palmiranos De todo lo que tú Ofreces Y esa posibilidad De usar Tu software Tu aplicativo web Me parece Genial 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 Creo que Es un avance Que se va a poder De pronto Exportar A nivel nacional Yo creo que Con estos testeos primarios Que vas a estar haciendo Pues seguramente Cuando ya Este el software Como digamos Super probado Y que todo el mundo Lo pueda implementar Sin ningún problema Yo Yo auguro Te auguro Mucho éxito Bueno Obviamente yo sé De software Y sé que eso es necesario Hacer muchas pruebas Y por mucho que uno dice Bueno ya está listo Siempre hay detallitos Que uno va ajustando En las primeras pruebas Y eso es parte De lo que tú estás haciendo De probarlo Y todas las personas Pues que se le sumen Pues van a hacer Esa parte Esa parte de esa prueba Y uno se nutre El programador También se nutre De ese feedback De las personas Que van a Montando información Que les parece Que podemos mejorar Que podemos quitar Que podemos poner Y al final Vas a tener algo Super excelente Ok Ya de arrancar Es excelente Va a ser super excelente Muchas gracias Francisco Por tus bonitas palabras Y por esos deseos Y bueno Esa es la idea Seguir creciendo De la mano De los emprendedores De la mano De personas como tú Que nos colaboran Y que nos ayudan A crecer Y a mostrarnos Esa es la idea Gracias Bueno Las puertas abiertas De Palmira TV Siempre van a estar Para Catherine Echeverry Y sus finanzas en forma Ahora con el reto De 21 días Por cierto Voy a poner allí En ese texto Que va bajando Voy a estar invitando A la gente A que se una al reto A que esté pendiente De tus posts Que hace en Instagram Y en Facebook Así que allá abajo Los que sigan viendo Las próximas entrevistas Vamos a estar allí Invitando a las personas A que se una Entonces mil gracias Dios te bendiga Y nada Nos vamos con los ángeles Gracias a ti Chao chao Realizamos toda clase De proyectos En todo tipo de materiales Camas temáticas En todos los estilos Camas abatibles Mobiliario multifuncional Mesas Juegos de sala Comedores Juegos de alcoba Exclusividad Y diseño Así que los invitamos Para que nos sigan En nuestras redes sociales Como Facebook E Instagram Arroba CEMEPAL Trae tu idea Que nosotros La hacemos realidad Chiquitines Refuerzos escolares Recuerzos escolares Ciclo Jogar Responsabilidad Y cumplimiento Reparación Y mantenimiento De bicicletas Repuestos de calidad Rapidez Y excelencia Ciclo Jogar Calle 37 Número 2419 En el barrio Obrero de Palmira Ciclo Jogar Whatsapp 321 799 0738 Ciclo Jogar Responsabilidad Y cumplimiento Cronómetro CrossFit Hecho en Colombia Apoya la industria nacional AMRAP EMOM Conteo ascendente Conteo descendente Tabata Reloj de tiempo real Alarma sonora Escribe el tiempo que quiera Con teclado Controles remoto Opcional Y Apple Android Chasis en aluminio Y acrílico Un año de garantía Cronómetro CrossFit Hecho en Colombia Contactos 312 712 4154 Palmira TV Presenta Y Palmira TV Y Palmira TV Y Palmira TV Por las páginas de Facebook Palmira TV y Palmira Vende. Te esperamos. Amén.